...para uno, ¿me sigues? Porque uno es lo que te es ready de los bolsillos y eso es lo que a ti te quilla, ¿me entiendes? Tú eres un tigre que te dan un break de sentar al presidente y al otro día tú sientas de que honguito, ¿me entiendes? Tú lo que vives divariando con lo que tú no tienes nada, tú lo que eres un loco viejo, ¿me sigues? Entonces tú tienes que entender que uno, en el flow que uno está, en el flow que uno está, es un flow digital, ¿me sigues? Sí, el flow mío, el flow mío, es un flow digital, yo soy un tigre digital, yo soy un tigre bacano, clásico, ¿me entiendes? Me junto con personas clásicas, tengo 40 años, estoy en mi rango, tú quieres envolvernos a nosotros, de que con toda esa vaina, de que qué está pasando, de que la nueva generación, la nueva generación está bien, ponense hijo de uno todito, ¿me entiendes? El hijo mío tiene 15 años, deduce de ahí, yo no ando, de que nueva generación, de que qué vaina, yo lo que me lo tripeo y me curo porque ellos son de uno, no quieras, de que venís, de que que fulano te pasó el rolo, pero el rolo, ¿a quién? Yo vivo en Piantini, yo soy rico, más bro, de la cepileta, rico, feo, de que tú estás hablando, de que, 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 de que ustedes, que ustedes qué, yo acabo de hacer un disco con Romeo, ¿me entiendes? Normal, sin andar, de que con mucha parafernalia, y sin con mucha, de que lo quiere, de que hablando tanta pupu como ustedes, de ustedes lo que iban es dándole cuarto a un saco de gente, de que, de que para tirarse fotos, yo no ando en eso, ¿no, brother? ¿Me sigue? Y esto yo te lo estoy haciendo, este live, ¿me entiendes? Para que tú te busques todo lo que tú te vayas a buscar, hazme 500 podcasts más, para que te busques todo lo que tú te vayas a buscar este año, te estoy haciendo esto para ayudarte, ¿me entiendes? Porque tú les llegas, nosotros, o por lo menos yo, no voy a hablar de que de nosotros, porque ya tú nos juntaste a toditos, de que lo es traditable, yo no sé cuáles son los que corren contigo, y no me importa, ¿me entiendes? Don Miguelo es mi hermano, Mozares es mi hermano secreto también, tú siempre estás, de que como la gatica de María Ramos, de que tirando la piedra y escondiendo la mano, de que no, de que Don Miguelo, ¿qué sé yo cuánto? Tú eres como los ratones, de que mordiendo y asoplando, de que me mordiste y de que me asoplate, ¿me sigue? A nosotros no nos involucren tú lo que eras, si tú quieres hacer tus 25 podcasts, haz tus 25 podcasts, ponte a hablarte los disparates que tú quieras, di todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? Porque te sale, pero nunca, 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 te quiera vender y que tú sí, porque es que tú no representas nada, por lo menos para mí, ni para Don Miguelo, ni para Vaquero, ni para ninguno de los tigres que te conocemos, que tú lo que eres una rana, ¿me sigue? Porque tú te quieres vender, di que tú, di que tú, di que esta plataforma, pero que qué plataforma, porque ¿quién eres tú? Pero ¿quién eres tú? Tú eres medio telemicro, una vaina así, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie, viejito, tú lo que quieres venir, di que siempre, di que a querer, di que con una parafila, di que desayunaron, di que, di que, di que desayunaron, di que, ¿qué opinas? Que se yo, guarde, porque tú tienes un sequito de locos ahí, que arrancan a hablar la misma pluma y burro que hablas tú, ¿me sigue? Dí que, ¿me entiendes? Yo quiero que tú entiendas que tú no eres nadie, ni tú ni los que están contigo, ninguno, no son nadie, en tiempo real, y yo se lo he demostrado con el paso del tiempo, que ¿de qué plataforma tú estás hablando? Dí que tú, dí que tú, dí que tú, dí que tú estás a disposición de ella, a disposición de que nosotros no te necesitamos a ti, ¿me entiendes? Así mismo como tú dices, ellos no me necesitan, yo no necesito a ellos, es que nosotros no queremos estar cerca de ti, tú apestas, nosotros no queremos estar cerca de ti, tú no tienes ni la calidad moral, ni el coeficiente intelectual, oye, tú no tienes ni siquiera el nivel intelectual, porque tú estás cerca de uno, porque tú sabes cómo que uno corre esto, tú sabes cómo que uno corre eso, tú aprendiste un chin de uno a corre esto, un chin, un chin, que de ese lado yo te la doy, como tú, lo que tú aprendiste de como uno, se mete en el sistema y se cura con todo el mundo, pero no venga, dí que con ese flow pondeo, uno, dí que nosotros nos quedamos siendo duros, que esto que lo, ojalá tú estás como estás uno, ojalá tú estás como estás uno, porque uno lo primero que, la riqueza se mide en tiempo libre, de dinero ustedes no pueden hablar, porque uno está ready, y no dí que de boca, porque el que está ready no quiere el coro con nadie, recuerda eso, no dí que de boca, dí que yo estoy ready, no, 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 el que está ready no quiere el coro con nadie, ready es ready donde quiera que esté, el que está ready no quiere el coro con nadie, uno no anda, dí que empanchitada, en lo que ustedes andan, no venga, dí que con tu cotorra, dí que nosotros, dí que preferimos, dí que está aquí, dí que por no trabajar, no, no, nosotros lo que estamos aquí es porque nosotros estamos bacanos, por lo mismo que tú estás aquí, ¿por qué tú estás aquí? Porque este es el mejor país del mundo, el mejor, para vivir, para todo, el mejor país es esto, búscame un tigre que esté como yo, así, ready, yo hago lo que me da la gana, lo que me salga de los cojones hago yo, tengo mi estudio de grabación, puedo hacer música, pero si es por música, yo tengo un estudio de grabación, en Piantini, mi estudio de grabación, tengo mi cigarlao, tengo mi restaurante, tengo tienda en el país entero, tengo pilas de propiedades en el B&B, soy rico de verdad, no, dí que de boca, dí que, dí que mediante ando, ustedes todavía usan cadenas, deduce si ustedes son unos panchos atrasados, que todavía ustedes andan, dí que, dí que, dí que vaina de perro, dí que, porque eso es lo que son ustedes, unos tigres atrasadísimos, que quieren venir a trazar el pueblo, entonces estos menores, que los que están ahí, dí que copiándole a ustedes, esos menores en 20 años los que los vamos a ver explotados, porque esos menores no están viendo a los tigres, que en verdad venimos de abajo, porque un tigre como yo, un ejemplo para cualquiera que sea de barrio, porque yo soy de los menores, y todo el mundo me vio con una bicicleta, ¿me entiendes? Me pueden dar seguimiento y vaina, no dí que como tú, dí que guaremateando, dí que vaina emisora, emisora por Osuna, usted no corría nada, usted no ha hecho nada, usted no ha construido nada, tú lo único que hiciste con Osuna, fue lo mismo que tú hiciste con nosotros, adheriste, para un beneficio, y Osuna entró, y te puso la vaina de la emisora y la vuelta, pero que tú qué, que tú qué, tú no eres surfmate, my brother, tú no estás ahí que construido, que te construiste tú mismo como uno, tú eres un tigre, que tú lo que vives es, de hablar de todo el mundo, de todo el mundo, nosotros ya te dio para secreto, hablando de secreto, te dio para Mosa, para Don Miguel, ahora te dio para mí, te ha dado para el nene, te ha dado para el movimiento entero, tú sabes que tú lo que vives es, cuchichando, porque tú eres de ahí, tú vienes, y dí que, no, porque el lápiz me tira, porque yo no soy rapero, yo no te tiro, porque tú seas rapero, tú no seas rapero, yo te monto tu pila en tiempo real, porque yo me burlo, de personas sin identidad, como tú, tú eres un tigre, eres chicle, tú eres un tigre, eres palomo, tú no ves que tú te puedes vestir, de lo que sea, y tú te ves, gato,